Hay hombres y mujeres que hacen historia en el departamento de Huaraz. Saludamos a una mujer trabajadora, ejemplar, madre, amiga, paisana, una compositora de renombre nacional, Victoria, Victoria Alvarado. Muchos saludos de la familia, los hijos, los nietos, y en especial del departamento de Ancash, que la tiene siempre en su corazón, Victoria Alvarado, que Dios te bendiga. Salud, salud. Los filgueres de Huaraz, ejecutan, danza, patunguayla, y canta, león andino. Peruana, tierra bella, llena de encantos, de los quechua, de los huaraz, de Villacuma, Humacayá. Salud, salud. Salud, salud. ¡Vá aquí! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Es el conjunto, los hirgueros del Hualcán, que discuten el huayno, jamás volveré. Canta, León Andino. La Hacienda Unión Limoncito, verga y limoncito, asombre, quichón, fin, arhuacul, 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 cuantas veces hay, santos cariños, marca, niepillo, ya que es un herpa Limoncito, verga y limoncito, asombre, quichón, fin, arhuacul, 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 cuantas veces hay, santos cariños Limoncito, mar, calle, quichón, ya que es un herpa Chirapapacho, mi pana y mi garza, con mi tristeza, mi pensamiento, llorando a mares y no volver jamás, verdad, tuya, también, señor, mi herpa Una maldita olorosa, desplantada del huerto, tu mamá está floreciendo, dejando mi sufrimiento ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!